¡Hey! ¿Qué onda? Somos 7Kane, Lautaro López y vamos a hacer el tag de InfoMusic. ¿Quién descubrió la música del otro primero? ¿Quién propuso hacer este tema antes? ¿Quién llegó primero al estudio? Bien, perfecto. Los dos. ¿Quién grabó su parte más rápido? Bastante los dos. Los dos, bien. ¿Quién le hizo más cambios al tema? Creo que yo. Perfecto. ¿Quién llegó antes a grabar el videoclip? Juntos. Juntos, bien. ¿Quién se fue primero del videoclip? ¿Y quién estuvo más manija para que salga el tema? Bien, perfecto. ¿O en todas coincidieron? ¡Vamos! Perfecto, boludo. Perfecto, boludo. Bien, bien ahí. Somos novios, te digo. Bien, bien. Hay macho. Somos una pareja. Hay macho. Por acá me apareciste en Tinder. No. Che, bueno, ya fuera del tag, quisiera saber, Lauta, con qué tema conociste a Seven y Seven con qué tema conociste a Lauta. Yo sé, la conocí cuando sí, te lastimé. ¿Con qué tema te conocí, gato? No sé con qué tema. Es que yo me acuerdo que un día me seguiste a Instagram. Pero, ¿cómo me tenés que decirlo? Ah, te seguí ahí en Instagram. Me seguiste en Instagram. ¿Pero qué tema era tu tema ahí? ¿Odio a Marte ya? No, no había sacado Odio a Marte todavía. ¿Cuál fue tu...? No, Odio a Marte. ¿Qué apareciste? No, es que vos me seguiste antes de que yo me había conocido. ¿Y qué tema habías sacado, más o menos? ¿Tenían unos temones? No, no sé, lo había sacado Odio a Marte, pero el original, tipo, el primero de todo que nadie escuchó, digamos. No me acuerdo. ¿Ya había escuchado unos temones? No, güero. No me acuerdo. Es que yo me acuerdo que un día me seguiste en Instagram y fue como... No me acuerdo con cuál lo descubrí. Bien, perfecto. Y, bueno, ya hace varios años sacaron los cientos. Yo conozco la historia, pero me gustaría que lo cuenten acá abajo cómo fue ese primer tema. Yo me acuerdo y acá se va a entrar algo. Que él no se va a acordar, pero que yo le mentí. Porque este tema, me acuerdo que yo lo había... Lo produje yo, es el primer tema y único tema creo que me produje yo. Y lo había hecho en stream. Y al otro día me habla él y me dice... Porque yo lo había subido en mi historia también. Y puse el primer tema producido por mí, no sé qué. Y él me mandó un mensaje a WhatsApp y me dice... Che, amigo, ese tema ya lo mostraste en stream. Y yo le dije, bueno, capaz que si digo que lo mostré en stream, tipo, ni se va a sumar ni nada. Le dije, no, amigo, ni lo mostré ni nada. No sé qué. Y agarrí, se sumó. Pero encima yo pensé que él me lo quería producir. Porque en ese momento yo estabas reproduciendo. Y yo se lo pasé con... Porque dije, bueno, capaz me lo quería producir. Y cuando me pasa el tema de nuevo, le doy play y escucho 7, la otra y dije, nada, macho. Fue como tremendo. Fue un buen logro. Para mí en ese momento fue una locura. Bien. Che, y este tema Don't Let Me Go, ¿cómo fue el contacto? Ese fue al revés. Este, él me dijo, che, guach, fui al estudio. Me escribió una noche hace poco y me pone, che, guach, fui al estudio y grabé una canción entera, tipo, completa. Cosa que no hacía hace un montón. Te lo puedo mostrar a ver qué te parece. Yo le dije, sí, obvio, mandamelo. Y cuando lo escucho me quedé cara. O sea, me pareció buenísimo en todo sentido. Que no sabía qué decirle. O sea, le iba a decir, amigo, esto es increíble. Y le puse, che, está muy bueno. Y me fui a dormir. Y al otro día cuando me despierto, lo escucho de nuevo. Dije, no, esto realmente es una locura. Y ahí le escribí, le dije, amigo, ¿me dejás sumarme? O sea, ¿puedo? Tipo, ¿estás seguro que querés que yo me sume? ¿Viste? Porque para mí en este se puede sumar, no sé, hasta de weekend. Y me dijo, sí, amigo, obvio, mandale. Estaría buenísimo. Nunca te vi haciendo R&B. Y yo, tipo, ah, nunca hice R&B. Y ahí me tuve que poner a la altura yo. Creo que ese mismo día o al otro día le mandé ya mi verso que había armado la idea y nos juntamos esa semana en el estudio a cocinarlo. Bien, perfecto. ¿Y cómo te sentiste haciendo tu primer R&B? Igual creo que estaba más o menos en tu zona, pero... Sí, dentro de todo está en mi zona, pero en todo momento, desde la composición, yo sentía que me tenía que poner a la altura. O sea, me gustaba tanto la letra del Audi, las melodías y todo, que la tenía tan arriba que era tipo, bueno, yo tengo que hacer algo que me guste tanto como eso. Y le estuve dando, le estuve dando. Al principio me costó, pero, pero, o sea, lo laburé con tanto amor porque sabía que tenía que estar bueno. ¿Cómo lo grabaste en un toque? Sí, pero... Sabes, si te apunté en el más rápido, te apunté en el más rápido, porque me acuerdo que... Pero no es que, como muchas canciones, que es lo primero, primero, primero que me sale. Claro, sí. Sino que lo grabé y digo, pará, pará, tiene que estar mejor. Intenté de nuevo, intenté de nuevo. Hacía un ratito, obvio, no mucho, pero hasta que sentí esta altura, literal. Eso no se lo había contado. Y, Lauta, ¿por qué decidiste hacer un R&B? Yo sé más o menos que viene ahí en tu búsqueda. No, yo es justamente por eso. Viste, viene ya hace un tiempo que me venía queriendo meter en R&B, pero no me sentía como que podía hacerlo, ni con la actitud, ni con que me daba a mí para hacerlo. Y una vez que lo empezó a hacer de a poco, llevo, creo que lo que saqué fue cuántas veces, hace dos años. Y desde ahí hasta el disco no había sacado un R&B, porque me puse a tratar de mejorar en ese estilo. Y ahora quiero un poco incursionar en ese flasco. Bien, este año es medio tu año en el R&B. Me gustaría, claro, porque encima también siento que el R&B tiene un montón de ramas, viste, podés hacer un tema de dancehall que sea R&B, un tema de afro que sea R&B, y esto está bueno. Bien, perfecto. Seven, viste, bueno, sacaste el tema con Big Soto, No me dejes ir. Y este Don't Let Me Go, no sé si viste que en Twitter se armó algo del meme. Re, 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 la verdad que me encanta. Es parte de todo lo que me está pasando atrás de escenas, un poco, que eventualmente ya lo contaré y contaré qué está sucediendo. No tanto en el lado amoroso, no es para mi novio. Pero con otras situaciones que estoy pasando en mi vida, siento que lo representan bárbaro. Y haber sacado, o sea, se alinearon las dos canciones y salieron las dos canciones y se llaman No me dejes ir y Don't Let Me Go. Y es algo que me está pasando ahora, así que nada, lo siento a flor de piel y perdido. Entonces no fue tan casualidad, sino que capaz que es algo que estás sintiendo. Es algo que sucedió, pero fue casualidad, porque una vez que ya estaban los dos temas programados que me aparecían en Spotify y que iban a salir tal día, los miro y decían, no me dejes ir, Don't Let Me Go. Me di que aquí, me di que, ¿vieron esto? La verdad que fue así, fue casualidad. Bien. Hace poco estuviste en Vorterix con algún show propio y estás haciendo una gira, estuviste por Perú, Chile. Así es. Este año empecé a armar el show de nuevo desde cero. Sentí que tenía que modernizarlo un poco porque hacia el año pasado había armado mi banda y ya tenía ese sonido más de rock, pero también sentía que estábamos sonando muy algo tradicional y que era más para atrás que para adelante. Entonces, buscando las maneras de modernizar y hacer que mi sonido sea un poco más futurista, encontré eso, las ganas de reducir a yo solo y ver cómo puedo potenciar el show por todos lados estando yo ahí como figura. Hicimos el Vorterix acá, salimos para Chile por primera vez, Perú por primera vez, y la verdad que la experiencia fue increíble. Conocer a mis lobos, mis lobas de todos lados, cómo cantan, cómo saltan, es una locura. ¿Qué más hay de show planificado? Por el momento nada, pero hacia fin de año vamos a hacer la próxima rama del tour. Bien, y hace poquito Kea estuvo en el Lunapark, vos estuviste, que creo que subiste el tema que salió a tocar, que fue una locura. Bueno, ¿cómo viste esa noche? La verdad que fue increíble el Lunapark de Kea. Siempre sus shows vienen siendo como una conmemoración a todo el camino que recorrimos hasta acá y obvio que desde su punto de vista como figura fundamental también en la escena y en la carrera de muchos. Y es como un festejo siempre. Siempre estamos ahí en familia, siempre se juntan muchos artistas y las canciones que tenemos son todas mágicas, así que se disfruta mucho. Bien, y vos, Flauta, estuviste en el Movistar de Luke Rapp. Bueno, está bien, ¿cómo fue esa noche? No, fue tremendo, boludo. Me pasaba que hace mucho, desde que fui a ver, no me acuerdo que yo fui a ver, creo que fue el del Teado, que fui a ver el Movistar, fue el primero que fui a ver. Como que vi ese lugar y dije, tipo, tengo muchas ganas de tocar acá, de saber qué se siente tocar acá. Y nada, me tocó con Luke los dos días, la verdad, una locura. Sobre todo el segundo día, como que salí con mucha adrenalina de que también eso, venía como, no desmotivado, sino que venía como medio planchado últimamente, y capaz que entre el tema que también salió hace dos semanas y lo del Movistar y lo de todo esta semana, fue como un impulso ahí que me motivó bastante, por suerte. Bueno, les dejo la cámara para que manden a la gente a escuchar el tema, lo que quieran, y les agradezco el tiempo. Mi gente, yo soy Lautaro López, yo soy Ben Gale, y acá estamos, loco, vayan a disfrutar nuestra nueva canción, es un R&B salido del corazón. Don't let me go en todas las plataformas digitales, gracias a la gente de Info Music, una vez más.